Cómo navegar por el trueque.com.com 1. Después de estar registrado baja tu producto a tu tienda. 2. Vuelve a la página inicial y haz clic en poner nuevo producto. 3. En poner nuevo producto, escribe, nombre, precio y descripción. 4. Baja la foto principal de tu computador. 5. Clic en enviar, eso te lleva a la tienda donde podrás ver tu producto. 6. Si quieres editar tu producto, anadir fotos o cambiar las categorías, haz clic en el logo del trueque.com.co en la página inicial, que te lleva al escritorio. 7. En el escritorio busca productos y haz clic a y te lleva a todos los productos, y si haces clic en el producto que quieres editar, puedes eliminarlo o editarlo. 8. Si quieres anadir una foto haz clic en anadir un objeto, y buscas la nueva foto en tu computador, y anadela a tu producto. 9. Al terminar ve al botón de actualizar a la derecha y haces clic ahí, espera unos segundos y te lleva a tu producto actualizado. Cualquier duda escribe a, servicioalcliente arroba el trueque punto com punto co para ayudarte.